El video muestra el momento en el que miembros de una patrulla de la policía Conducen a este hombre señalado de robar el celular a una joven en un bus de transmetro El presunto atracador fue capturado por la comunidad luego de que su víctima se percatara del hecho Varios casos han sido denunciados por la ciudadanía Ladrones que hacen de las suyas en este sistema de transporte masivo Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora A nuestro compromiso con la verdad Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias Moción de censura al presidente y al ministro de Hacienda por venta de Isagen Analista considera que venta de Isagen es el peor negocio de Colombia Afectará tarifariamente a los ciudadanos Centrales obreras preparan protesta por venta de Isagen Alerta en la región Caribe por amenaza de incendios forestales Golpe al narcotráfico Cautadas dos toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena Riña en la cárcel terrera de Cartagena Deja un muerto Pescan tiburón en playas de Santa Verónica Y la reina del carnaval Marcela García Caballero Armó una sola gozadera en el Consejo de Barranquilla Espérame con todos los detalles como siempre al final de la emisión Ya nos vemos Muchísima atención varios senadores de la república Promueven la moción de censura al presidente de la república Y el ministro de Hacienda por venta de Isagen De irresponsabilidad manifiesta por subastar con un solo oferente Califica el accionario del gobierno nacional el senador Iván Cepeda Esta mañana en diálogo con la W Radio Dijo que la venda de Isagen fue una decisión que no tiene seguridad jurídica Así que vemos que hay una irresponsabilidad manifiesta Al haber emprendido lo que ha llamado el gobierno la W en subasta de Isagen de esta forma Y además con todas las consecuencias de un grave daño al país y a la sociedad colombiana Por otra parte la representante a la cámara Angélica Lozano a través de su cuenta en Twitter señaló Arroba Angélica Lozano C ¿Es justo que apliquemos numeral moción de censura a arroba a Mauricio Card Por inconveniente y caprichosa venta de numeral Isagen? ¿Qué dicen las bancadas? La pregunta del millón es ¿En el congreso se logran mayorías necesarias para numeral moción de censura a arroba a Mauricio Card? Es decir, ¿se exigiría la responsabilidad política al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas por la venta de Isagen? Respuesta que ha sido positiva por los partidos políticos El reconocido columnista de la revista Semana Joaquín Gómez Zavala Afirmó que la venta de Isagen es uno de los peores negocios del gobierno Y que afectará tarifariamente a los ciudadanos Para Joaquín Gómez Zavala, columnista de la revista Semana La venta de Isagen es un error del gobierno nacional Que se verá reflejado con el paso de los años al irse incrementando el valor del kilovatio Para él los colombianos pagaremos con nuestro bolsillo lo invertido por la empresa ganadiense Brockfield en Isagen Esto va a llevar en primera instancia que el valor del vatio se eleve Y segundo que las empresas van a tener mucho más libertad En este caso para aumentar el momento que ellos deseen Para ese columnista es preocupante el destino de los dineros Si recuerda el caso de Dragacol en el año 1998 Cuando el actual ministro de Hacienda era el ministro de Transportes de la época Y bajo el cual se dio el escándalo de Dragacol Firma que no cumplió con los contratos para la ejecución de dragados En el canal de acceso al puerto de Barranquilla, el río Magdalena y el puerto de Buenaventura Esta situación en el año 1999 llevó al actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas A ser investigado por la Fiscalía y llamado a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes Para responder por los 26 mil millones de pesos que costaba tal obra Hoy la suma es mucho mayor Más de 6 billones de pesos serán repartidos para obras viales A ellos no les importa el bienestar del ciudadano Para ellos lo importante es la rentabilidad La venta de Isagen es problemática porque de alguna manera el dinero que se entrega a partir de esa venta se desvaloriza Sin embargo el patrimonio no, el patrimonio como tal cada vez se valoriza más Es como comprar una casa Quizás en algunos meses las facturas de luz reflejarán la venta de la segunda generadora de energía más grande del país Mal o bien vendida Isagen ya no es nuestra Y nos afecte o no Ahora es un bien privado cuyos intereses no seremos los colombianos Ni la fauna, ni la flora, ni los bosques Ni las aguas que celosamente eran protegidas por la antigua Isagen Pilar Bustamante de las noticias, un compromiso con la verdad Y este primer trimestre las centrales obreras realizarán un paro nacional contra el gobierno Por el detrimento patrimonial al cual fue sometido el país por la venta de Isagen Aquí está el informe Más que una subasta, al fondo de inversión canadiense Brownfield se le adjudicó el 57% de las acciones que pertenecían a Colombia La transacción que nos arrebató el segundo patrimonio público más importante fue de 6.48 millones de pesos Y más de 1.571 millones de acciones fueron entregadas por el Estado a Isagen a través de esta venta Debieron de llamar y ser proponentes los trabajadores puesto que esta entidad era una entidad del Estado Lo que quiere decir que para nosotros se violó el debido proceso Fondes es un fondo creado por el Congreso de la República para la administración de las inversiones El dinero según el gobierno irá a ese fondo que para Javier Bermúdez, presidente de la CUT, es el Banco de los Ricos Por la entrega de la soberanía Santos debe irse de Colombia ya que parece un extranjero y no un colombiano La crisis no está en Venezuela, repetimos, la crisis está en Colombia En diferentes partes del país hubo manifestaciones y la capital fue testigo del descontento de la ciudadanía Al protestar a las puertas de la Bolsa de Valores de Colombia, la CUT convocó a paro cívico Santos le ha entregado el país poco a poco a las multinacionales y ha elevado con ello una crisis social Por eso nosotros llamamos a la población civil, al movimiento obrero organizado, a todas las fuerzas vivas A que se levanten, a que nos levantemos y salgamos a la calle Pilar Bustamante de las noticias, un compromiso con la verdad En Alerta Roja se encuentra el Caribe colombiano por la amenaza de incendios forestales en un 80% de la geografía de la región Esto por el recrudecimiento del fenómeno del Niño 25 de los 32 departamentos de Colombia mantienen la Alerta Roja por la amenaza alta o muy alta De que ocurran incendios forestales La región Caribe no es ajena a esta situación Debido a la acentuación del fenómeno del Niño y las pocas lluvias Por lo menos un 80% de los municipios, los 7 departamentos, tienen riesgo extremo de conflaraciones En el último año, más de 15.000 hectáreas resultaron afectadas en un total de 500 incendios forestales En el Atlántico, en el municipio de Manatí, anoche el cuerpo de bomberos atendió una emergencia En zona rural de Puente Amarillo, donde más de 2 hectáreas resultaron afectadas Estadísticamente, pues, en esta época del año se incrementan el número de incendios Derivados, pues, de las quemas llamadas que son controladas También por la cacería de animales silvestres o exóticos Y otras también por la imprudencia, pues, de la mano del hombre Lo grave es el anuncio del IDEAN, que advierte que las temperaturas Y los altos valores de radiación ultravioleta en todo el país empeoraría la situación La laguna del Guájaro y el canal del dique muestran la realidad actual que viven los pescadores y habitantes De la ribera de los ríos del país Hoy las compuertas separan solo el terreno seco La sequía nos llevó a orillas del embalse del Guájaro, en el municipio de Sabana Larga Una zona dependiente al 100% de la pesca Estamos pasando un trabajo bien grande los pescadores por asunto de la secadera de la ciénaga Televidentes, para que ustedes tengan una percepción más amplia de lo que está ocurriendo aquí en el corregimiento de La Peña Es que la laguna antes llegaba hasta acá Es decir, donde yo estoy transitando no se podía caminar Y los habitantes también señalan, les quiero mostrar que el agua antes llegaba hasta esta altura Es decir, que ha disminuido alrededor de un metro y un poco más Aquí un informe detallado de cómo ha disminuido el caudal de la laguna del Guájaro Está igualito, igualito el agua de palo, arroyo de piedra, pueblos así Todos estamos igualitos, sufriendo por estas calamidades Él es Nadín Coronado, desde que tiene uso de razón está pescando Sale uno a pescar, a veces viene uno aquí con un kilo, nada, con el plan pelado como uno llama Su faena de pesca inicia cada mañana a las 5, pero hoy ya no es lo mismo Aquí ya no hay ingresos, uno no lo alcanza para comer Su drama es en el agua, pero también en la tierra En el 2010 lo perdió todo cuando el nivel del agua subió y la zona se inundó Aunque su casa, como poca, se mantuvo en pie, hoy la sequía logró derrumbar sus esperanzas Seguimos en el recorrido por el departamento del Atlántico Estamos entre aguadas y las compuertas Y lo que ustedes siguen viendo atrás es la misma laguna del Guájaro Enfocamos allá al final porque los colores que ustedes ven, verdes y marrones, dentro de la laguna Es sedimento, es decir, adentro de lo que debería haber agua, lo que hay es simplemente terreno seco Así era dos años atrás el canal del dique Así era la laguna del Guájaro Hoy en esa misma zona encontramos esto Aquí bajó 7 metros el canal del dique Las compuertas solo separan tierra seca Ya no hay agua que detener Queremos que nos recogen esto para que este sedimiento no se nos meta para entre la ciénaga Hoy todo es al revés, la poca agua que hay en la laguna del Guájaro se filtra por las compuertas hacia el canal del dique El Atlántico tiene sed Las noticias 6.30 está con las comunidades más golpeadas por la fuerte sequía En el departamento del Atlántico, tal vez para el sector de las flores, podemos observar un río muy caudaloso Pero el resto de las corrientes hídricas están así secas Del otro lado es el departamento de Bolívar, aquí el departamento del Atlántico y él también está en las mismas condiciones Mañana seguimos con más de este informe especial La sequía hace estragos en la costa norte colombiana Y se empiezan a sentir los estragos del fenómeno del niño en el departamento del Cesar El agua ya comenzó a escasear en más del 60% La difícil situación por la que atraviesa el país a causa del fenómeno del niño llegó al departamento del Cesar Pues según estudios, ya el agua empezó a escasear en un 60% de los municipios de esta región de la costa caribe colombiana Por esta razón, para mitigar la falta de líquido en algunos poblados La administración seccional ha enviado los vehículos perforadores para la construcción de pozos profundos Asimismo, los camiones cisternas que llegaron el año pasado de la Oficina de Atención del Riesgo Ya están llevando el agua a los habitantes donde los acueductos no son suficientes Hoy queremos garantizarle que ya todas esas alarmas, todos esos planes de contingencia Van a ser presentados también hoy ante los alcaldes para que ellos también tomen sus medidas a nivel local Y que podamos mejorar las condiciones bajo un equipo y un recurso logístico que tenemos Que es a través de los carros perforadores de pozos profundos Que es a través de los planes de contingencia que tenemos a través de los carros cisternas de agua En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida Porque sabemos que tener casa propia no es el fin sino el principio En Villa Olímpica construimos viviendas para que tú construyas un hogar Kilómetro 3, vía Galapa, el teléfono 382-3155-314-782-0938 Más noticias, una riña en la cárcel de Ternera de Cartagena dejó un interno muerto La causa del enfrentamiento es materia de investigación por parte de la Guardia Penitenciaria El canal web www.lasnoticias.co tuvo acceso a la reseña del interno de la cárcel de Ternera de Cartagena Que fue asesinado en medio de un enfrentamiento con otro recluso en el patio 6 de este centro carcelario La víctima fue identificada como Bartolo Cervantes Díaz de 29 años, oriundo de Tubará, Bolívar Mientras que su agresor fue identificado como Tilson Morales Murillo, conocido con el alias del Porro Quien pulga una pena de 4 años por el delito de hurto Según versiones preliminares, los internos sostuvieron una fuerte discusión En medio de esta, alias el Porro, sacó una navaja y le propinó una certera cuchillada a Cervantes Díaz Las razones que motivaron la riña aún son materia de investigación por parte de la Guardia Penitenciaria Este es el segundo caso en menos de una semana del fallecimiento de un interno de la cárcel Ternera de Cartagena El pasado 5 de enero, un interno se prendió fuego causándose lesiones en un 90% de su cuerpo Este falleció en un centro asistencial de Barranquilla el pasado domingo Hecho que también es materia de investigación por parte de la Guardia Penitenciaria Un duro golpe asestó al narcotráfico a la Policía Nacional con la incautación de más de 2 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena La droga al parecer era propiedad del Clan Úsuga y tenía como destino el cartel de Sinaloa Este cargamento que sería el más grande incautado en lo que va corrido del año El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y el director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino Darán detalles de esto en Montería al culminar su reunión de seguridad con 20 alcaldes del Departamento de Córdoba Seguimos con las noticias Telenaribe, lo mejor de ti